Mauricio Coronda, bienvenido a paisadeportes.com Primero, recientemente, ¿cómo fue la experiencia de haber corrido la Vuelta al Valle? A ver, pues, gracias al equipo GW Chimano, a la Selección Colombia y pues a algunos patrocinadores de más como Actimax, que me ha estado colaborando este año con lo que es la hidratación, estuvimos corriendo esta Vuelta al Valle como preparación en miras al Campeonato Panamericano en Chía. Una bonita experiencia, creo que me dejó mucho para aprender y mucho para analizar en próximas carreras y contento porque sí es una buena preparación para este Panamericano, que es lo importante. Bueno, ya sé bien, este fin de semana la Copa MTV en Chía, con unas puestas bastante interesantes. ¿Cómo ha sido la preparación y con qué proyección van? A ver, pues, esta competencia nos va a dar como un punto de vista muy alto porque va a ser la pista donde va a ser el Panamericano, vamos a estar, pues, todos los mejores de Colombia ya haciendo nuestro mejor esfuerzo. Entonces, creo que va a ser muy importante que lleguemos bien preparados. Hicimos un excelente entrenamiento durante todos estos días para llegar bien y, bueno, las sensaciones se han estado prestando. Entonces, creo que vamos a desempeñarlos bien en la carrera. ¿En cuanto al grupo que viaja? ¿Tiene pan con ustedes? Yo viajo en el equipo Geo de los Chimano. Ahí viajamos Jonathan Botero, Luis Anderson Mejía, Nicolás Gutiérrez, Tito Hernández, Viviana Maya, Héctor Pérez, que es el entrenador, y mi persona, Mauricio Forondo. ¿El aliciente también, al terminar ahí y integrarse a la selección Colombia? Sí, claro. Llegamos el lunes en la mañana aquí y el viernes, la otra semana, estaremos viajando en la tarde para la concentración durante toda una semana. Y, bueno, contentos a llegar en bien alto el nombre de Colombia y a ser un buen Panamericano.